Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a esperar a que se vaya conectando un poco de gente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el sistema de defensas. Este en vivo lo hice justamente para eso, para hablar sobre el sistema de defensas. Porque, bueno, como ya sabemos, más o menos todo es la situación que estamos viviendo, podríamos decir. Y hay gente que está muy preocupada y hay gente que está como con miedo también. Y hay gente que, bueno, que tiene desconocimiento en el área. Inclusive los profesionales de la salud muchas veces desconocen que el sistema inmune, ¿sí? El sistema de defensas, el sistema que nos defiende de todas las enfermedades, no solo las virales o las bacterianas, o sea, lo de los gérmenes, no solo lo de los gérmenes externos, sino también de posibles, no sé, por ejemplo, células cancerosas, que se puede estimular, ¿sí? Y a veces nos encontramos que los profesionales de la salud no sabemos. Y esto, por eso, yo a veces creo que hay ciertos temas que ya se saben, pero la realidad es que si a veces ni siquiera los profesionales de la salud lo sabemos, menos la gente común que no está en este tema, ¿sí? Así que, bueno, por eso creo que es importante hablar un poquito de este tema como para, bueno, para ver qué podemos hacer desde nuestro lugar y no solo depender de recursos externos, ¿sí? No intentar no delegar nuestro estado de salud a algo externo. Cuando digo delegar nuestro estado de salud a algo externo, me refiero a una pastilla, a una planta, a lo que se está viniendo actualmente con respecto al sistema de defensas, que ustedes ya saben que es, no delegar la responsabilidad de mi estado de salud a algo externo, ¿sí? Es lo mismo que si yo delego la responsabilidad de mi felicidad a algo externo, la responsabilidad de mi tristeza a algo externo, la responsabilidad es si tengo o no tengo trabajo a algo externo, ¿sí? Y no tengo trabajo porque confinamiento, ¿bien? Entonces un montón de cosas a las que nosotros le delegamos a algo externo y eso hace que nosotros perdamos en realidad nuestro poder, ¿sí? Nuestro poder de qué? Y de los seres creadores que somos, ¿bien? Somos seres creadores de qué? De nuestra realidad. Con lo cual, todo aquello que en realidad depende de nosotros, o sea, todo aquello que nosotros en realidad podemos cambiar y podemos modificar, depende de nosotros, ¿bien? O sea, es responsabilidad nuestra generar otra realidad, ¿bien? Entonces, así quiero empezar esta charla del sistema de defensas. ¿Por qué? Porque el sistema de defensas lo podemos mejorar desde la alimentación y también desde lo que pensamos, ¿bien? Desde lo que pensamos. A mí me gustaría saber cuántos de ustedes, me encantaría que esta charla sea como en un zoom, porque me gustaría saber lo que ustedes están viviendo en este momento, ¿no? O sea, cuántos de ustedes se dan cuenta o tienen ya identificados formas de pensamiento, ¿bien? Cuántos de ustedes tienen ya identificados la forma en la que suelen pensar, la forma en la que suelen pensar, el tipo de pensamiento que arroja su mente, ¿sí? Están en una situación que no les gusta, ¿qué pensamientos arroja su mente? ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sistema de defensas también va a tener que ver con lo que yo pienso, ¿bien? Nosotros, digamos, desde la medicina, desde las medicinas más naturales, ¿sí? O más holísticas, podríamos decir, entendemos que somos un cuerpo físico, mental y espiritual, ¿sí? Y ese cuerpo mental va a estar, va a ser un cuerpo mental emocional también, ¿y por qué mental emocional? Porque lo que yo pienso, por ejemplo, si yo pienso en este momento, se me viene un pensamiento y ese pensamiento es, no llego a fin de mes, ¿no? No llego a fin de mes porque no tengo trabajo y estoy viviendo en Europa y no cobro en euros, ¿bien? Por ejemplo, ese podría ser un pensamiento que yo podría llegar a tener, ¿bien? Entonces se me viene ese pensamiento y yo justo estoy comiendo y se me viene ese pensamiento. Como yo no estoy muy canchera en esto porque no estoy revisando mi mente, porque no hago meditación o porque ni siquiera me enteré que estoy pensando eso, yo ¿cómo me voy a sentir? Y me voy a empezar a sentir mal, voy a empezar a tener una emoción, producto de ese pensamiento. ¿Esto por qué sucede de esta forma? Porque cuando yo pienso, se generan moléculas, ¿sí? Se generan moléculas, hay una, hay una molécula física que va a generarse y que eso va a hacer que yo sienta, que yo tenga una emoción, que yo termine sintiendo, ¿bien? Y hay un montón de bibliografía, un montón de autores y un montón de profesionales que hablan de esto, que yo les recomiendo, por ejemplo, la serie de Joe Dispensa, que habla un montón de cómo nos hacemos adictos a las emociones, libros de Ayurveda, como Ayurveda y la mente, que digamos, las huellas que nosotros dejamos por la forma de pensar, digamos, hay un montón de información al respecto, pero si no quieren leerlo, observen su mente y ahí ya está. O empiezan a observar su mente, empiezan a observar cómo piensa, empiezan a observar qué pasa cada vez que piensan algo y ahí ya está. Y ahí es la magia en realidad y ahí es la información, porque cuando empezamos a darnos cuenta de eso, ya está, ya entendemos más o menos o empezamos a entender un poquito cuáles son los patrones de pensamiento que nosotros tenemos y por qué estaremos pensando las cosas que pensamos, ¿no? Bueno, y ahí el viaje interno. Pero el viaje interno en el sistema de defensas es importante porque lógicamente lo que yo pienso, si después se hace una molécula, ¿sí? Y si yo estoy, por ejemplo, estoy mientras estoy comiendo, estoy pensando que, uy, no llego a fin de mes porque yo no gano en euros y vivo en Europa, y ya me empecé a poner mal y ya mi cuerpo empieza a vibrar en un estado de alerta, en un estado de estrés. Y cuando hay un estado de estrés se generan ciertas moléculas de estrés porque le están informando al cuerpo, uy, 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 como dice Michael Fontelen, en efecto uy, 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 le están informando al cuerpo que hay un problema y para el cuerpo ese problema va a ser resuelto a través de la huida, ¿sí? Correr, luchar o esconderse, ¿bien? O sea, se activa todo un mecanismo en donde el cuerpo está en estrés y está como activo para la lucha, la huida o el esconderse, ¿sí? Pero en realidad no está pasando nada de eso, ¿sí? Yo no me estoy escondiendo ni un león, ni me está por atacar unos militares, digamos, no está pasando nada en realidad. Simplemente yo estoy pensando algo que ni siquiera está sucediendo, ¿bien? Ni siquiera está sucediendo, ¿bien? Muy importante. Entonces, el trabajo mental emocional es muy, 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 muy importante y más en el momento en el que estamos viviendo. Porque si nosotros no trabajamos con nuestra mente y nuestras emociones, no nos vamos a, digamos, no nos vamos a poder despertar de una, de la realidad, en realidad en la que estamos viviendo, no podemos ser creadores de nuestra realidad, ¿sí? Cualquiera va a venir a decirnos, mira, pasa tal situación, entonces yo dependo de esa situación, ¿bien? Cualquiera va a decir lo que quiera y yo voy a depender de esa situación, ¿sí? Uy, cayó el dólar, uy, ya está, estoy en bancarrota, ¿bien? Uy, confinamiento, ya está, no tengo trabajo, ¿bien? Todas las situaciones posibles yo se las voy a estar delegando a un externo, con lo cual un garrón, porque yo pierdo mi posibilidad de ser creadora de mi propia realidad, ¿bien? Y todo mi sistema de defensa, a de paso cañazo, va a bajar, ¿sí? ¿Por qué va a bajar? Porque este tipo de pensamientos, de miedo, de preocupación, de estrés, van a disminuir mi sistema de defensas, ¿sí? Lo disminuyen. Si yo vivo una vida de tristeza, de miedo, de preocupación, donde yo no valgo, donde no tengo, no me amo, donde no me quiero, donde no me respeto, donde no me valoro, y eso parte en realidad desde acá, ¿bien? Desde acá. El sistema de defensas baja, entonces yo me voy a enfermar, ¿bien? Y no hace falta que sea una bacteria rara, hecha en laboratorio, un virus raro, puede ser un cáncer, ¿bien? ¿Por qué? Porque cada vez que las células se replican, hay errores genéticos, ¿sí? Pueden haber errores genéticos en esas divisiones celulares, y si el sistema de defensas no pescó que hay un error genético en una de esas células, esa célula empieza a dividirse, empieza a dividirse, empieza a dividirse y se forma un tumor, básicamente, ¿bien? Entonces, si yo quiero estar sano y fuerte, yo tengo que empezar a observar mi mente, mi complejo mental emocional, cómo funciona mi mente, básicamente, y empezar a darme cuenta que en realidad no es el afuera el que me está generando un problema, ¿bien? Empezar a darme cuenta, empezar a despertarme que solamente el afuera me está trayendo una escena para que yo me dé cuenta de aquello que no estoy pudiendo ver en el adentro, ¿bien? Y justo, este tema está muy bueno, que lo mencionemos hoy, que es en la luna nueva en Aries, que Aries es el signo de la acción, de la iniciación, de vamos con todo, ¿sí? Estamos en un año de mucho cambio, ¿bien? De mucho, mucho cambio, y en un signo de Aries, de mucho fuego, de vamos con todo por todos los cambios que querramos, ¿bien? Pero a su vez, en, che, ¿qué es eso que yo no estoy pudiendo ver? ¿Qué es lo que está en sombra en mí? Sobre todo en relaciones, ¿sí? En temas de relaciones, ya sea de pareja, de amigos, de trabajo, en la relación conmigo mismo, ¿bien? En temas de relaciones, todo lo que yo no estoy pudiendo ver porque está en sombra, la idea es que si yo empiezo a revisarme y a observarme, voy a poder, voy a empezar a poner un poco de luz en esos lugares donde hay sombra en este momento, ¿bien? Y así voy a empezar a generar una realidad distinta, ¿bien? Entonces, complejo mental y emocional para el sistema de defensa es súper importante, ¿bien? Entonces, nosotros, ¿sí? Hoy nos vamos a dar cuenta que somos los grandes responsables de nuestro estado de salud o de enfermedad, ¿bien? Ya vamos a dejar de echarle la culpa a Mengano, a Sultano, a Taratanga, a Ratanga, al médico, a este, al otro, ¿bien? Porque nosotros somos esos responsables. Y como de la misma manera que generamos un estado de enfermedad, también podemos generar un estado de salud, ¿bien? Entonces, revisar complejo mental y emocional, o sea, meditar o empezar a revisar esto. Cada vez que se ponga una escena ante ustedes que les molesta, o sea, uy, fulanito me dijo tal cosa y me molestó, o tal persona a mí me hizo sentir de tal manera, me hizo, ¿sí? Bien, ahí hay que revisar porque en realidad nadie te puede hacer sentir de ninguna manera, ¿sí? Si vos elegiste sentirte de esa manera, debe haber algo que tenés que trabajar que está en sombra hoy, ¿bien? Así que, bueno, esa es la intro con respecto a eso. Ahora seguramente hay muchos de acá que quieren saber más de alimentación, ¿no? Me imagino. Como vamos a ver en la alimentación qué podemos hacer. Bien, ¿alguien hasta acá tiene alguna pregunta? Bien, la importancia es que le damos al pensamiento. Claro, y no engancharse con el pensamiento, porque lo importante es darse cuenta que el pensamiento sale de la mente, ¿bien? Y un pensamiento que te dice, no vas a poder comer porque no ganás en euros. Por ejemplo, siempre sigo la misma línea de pensamiento, ¿bien? ¿Dónde vas a parar a vivir? ¿Cómo vas a ser? Es un pensamiento que claramente no es verdad. ¿Bien? Que no es verdad que va a pasar eso, ¿sí? Porque la verdad que yace en tu corazón, ¿sí? Que está en el cuarto chakra, jamás te va a decir algo así. Así que, si hay algo que te está haciendo sentir mal, es acá. Si hay algo que te está haciendo sentir bien, seguramente está de acá. Esa también es una forma para darnos cuenta. Che, ¿estaré pensando cualquier cosa? Me veo envuelta de repente en un estado de tristeza, ¿no? A la gente que a veces nos encontramos comiendo, comemos, comemos, comemos. No, estoy triste y como, y como, y como. Y estoy así, sigo comiendo y estoy triste. No, porque esto a mí me molesta, porque me siento mal, qué sé yo. Ahí, ah, freno. Pará, ¿por qué estoy mal? ¿Qué me pasó para llegar a esta situación? ¿Qué pienso? Uy, no. Me puse a pensar que Menganito no me quiere. Ahí está. Bien, ¿y cómo sabés vos si Menganito no te quiere? ¿Y por qué no me llamó? Ah, bueno, ¿no le habrá pasado algo al Menganito que no te llamó? Etcétera, etcétera. O sea, tratar de darse cuenta de que hay un sutra justo ayurvédico que dice Nunca conocí a nadie que me genere tantos problemas como yo mismo. Bien, entonces a través de ese sutra nos damos cuenta de esto que acabo de explicar. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que me quiera hacer? ¿Alguien alguna dudita? Bueno, por ahora. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta. Ah, supongo que la meditación ayuda en todo esto. Claro, sí. La meditación te va a ayudar porque vas a empezar a darte cuenta de esto que te digo yo. Vas a empezar a observar tus pensamientos. ¿Y cómo te están afectando? ¿Sí? ¿Y cómo te están afectando? ¿Y qué, digamos también a su vez qué creencias tenés? A través de tus pensamientos te vas a dar cuenta. Epa, estoy teniendo esta creencia yo. ¿Esto será verdad? ¿Es hora de que cambie esta creencia? ¿Es hora de que siga con esta creencia? ¿Esta creencia me está ayudando? ¿Me está restando? ¿Bien? Sí, en el curso que yo doy trato la parte mental y la trato bastante. Le doy mucha, mucha importancia y sobre todo le doy mucha importancia a la autoevaluación. ¿Sí? A que nos autoevaluemos como primera instancia. Así que sí, para el que me está preguntando. ¿Cómo hacemos para evitar esos pensamientos que tanto lastiman en mi caso? Claro, me encantó esa pregunta. En realidad, en realidad el pensamiento siempre, para mí, desde lo que yo puedo observar, para mí el pensamiento siempre trae un problema, porque lo usamos mal en realidad. Si yo digo, por ejemplo, bueno, creé un curso, ¿no? El curso de Ayurveda que estoy armando, ¿sí? Que está armado y que lancé este año. Bueno, eso tuve que usar mi mente para poder armarlo, ¿sí? Para poder crearlo, para poder orquestarlo, para poder, la logística, para armar los programas, para armar los videos. Bueno, para decir, bueno, ¿cuándo lo lanzo? Hago esto, hago esto, hago lo otro, hablar con la secretaria, bueno, ¿bien? Se usó la mente para eso, ¿sí? Se usaron, hubo, tuvo que usarse la mente, ¿sí? Para organizar, para poder hacer esto, para poder llevar a cabo un proyecto. Genial. Ahora, si yo empiezo a decir, uy, no se anotó nadie, yo esperaba 40 personas, uy, ¿cómo voy a hacer? Porque ahora son 40 y me da miedo, porque no sé si voy a poder cumplir todas las expectativas de estas 40 personas. Y si yo ya empiezo a darle entidad y a, digamos, identificarme con ese pensamiento, yo ya entro en un estado tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy identificándome con ese pensamiento que me está diciendo cosas que no son verdad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no, digamos, porque no estás viviendo en el presente primero, no sabes, digamos, no es algo que realmente está sucediendo, está sucediendo en tu cabeza nada más, ¿sí? Pero no está sucediendo realmente, ¿me explico? O sea, la mente la usamos para organizar, ahora cuando la empezamos a usar para cosas que no tienen nada que ver, que la mente en realidad ahí no tiene nada que ver, ahí es donde empieza a haber sufrimiento, ¿sí? Bien, hay alguien que me está preguntando cómo hacemos para evitar esos pensamientos que tanto lastiman, bien, en realidad con la meditación lo que intentamos hacer es que haya una brecha, o sea, un espacio, bien, más grande, cada vez más grande entre pensamiento y pensamiento, ¿no? A través de la meditación lo que vamos a hacer es como estar, hacer eso, ¿sí? Que haya un espacio más grande entre pensamiento y pensamiento. A su vez, uno tiene que entender que la mente tiene una característica, es lo que los budas llaman o los budistas llaman la naturaleza de la mente, ¿bien? Y que la naturaleza de la mente es que arroja pensamiento, ¿sí? Los budistas la describen como un monito que se va trepando de rama en rama, ¿sí? Porque va de un pensamiento al otro, al otro, al otro, ¿sí? Por eso es, si yo sigo a mi mente y empiezo a actuar en relación a lo que mi mente me dice, mi vida va a ser una locura, porque yo voy a ir haciendo de estos saltos, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, y no hay una coherencia, el pensamiento es todo el tiempo cambiante, es todo el tiempo fluctuante, cambiante, no me va a llevar al lugar donde tengo que ir, ¿por qué? Porque además el pensamiento no me quiere decir a mí que es verdad, no porque salga de mi mente ese pensamiento quiere decir que es verdad. Y otra cosa que por ahí nos debemos preguntar es, ¿quién soy yo, no? Y si ese pensamiento no estuviera, ¿yo dejaría de existir? ¿Es que yo soy ese pensamiento? Como hacemos estas preguntas, ¿no? Para poder darnos cuenta de que ese pensamiento en realidad no es verdad, no es la verdad, que yo no tengo por qué actuar en relación a lo que pienso en ese aspecto, ¿no? Más bien a lo que sale de acá, que eso es lo complejo, cuando hay mucho ruido acá, es muy difícil escuchar acá, ¿bien? Acá siempre va a estar ligado a lo que trae problemas, a lo que trae conflictos, a lo que me hace sentir mal de alguna forma, me termino sintiendo mal. Y acá va a estar más ligado a la verdad, a lo que de verdad soy yo, ¿bien? Eso es como una forma de darse cuenta. Y algo muy interesante es la intuición. No sé si alguno más o menos tiene la intuición trabajada o hace cosas para trabajar su intuición, no sé, relacionada más con la música, el arte, registros akashicos, dibujar, qué sé yo, astrología, tarot, algo de eso. Porque a través de la intuición, cuando yo me doy cuenta, che, acá olfateo algo, ¿no? Y después corroboro, trato de corroborar, ahí me estoy dando cuenta de que eso no es un pensamiento, ¿sí? Que eso salió de acá, que este me avisó, che, acá hay algo raro, ¿bien? Y la mejor forma es corroborándolo, cuando uno todavía no tiene mucha confianza en esa intuición, lo puede corroborar. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo la Ascendente en Pisces, seguro, si acá hay alguno con Ascendente en Pisces, seguro que tiene mucho ahí la intuición, ahí, para trabajar. Si no la tiene trabajada, para trabajarla. Porque el Ascendente en Pisces, bueno, no solo el Ascendente en Pisces, pero bueno, es un, es un, es una energía de mucha intuición, ¿sí? Bien. Eh, ta, 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 ta. Bien, hay alguien que dice que desde que cambió su alimentación me empecé a conectar mucho con las energías y la luna. Muy bien, muy bien. Bien, ¿qué hacemos con la ansiedad? Bueno, eh, cuando uno está muy, muy arriba, con mucho, mucho, mucho pensamiento, eh, ahora en el mes de abril, que es muy de Aries, por ahí descargar, o sea, está bueno hacer actividad física para ir descargando, sobre todo actividad física que te lleve a este momento, ideal. Y también, si no, si estás muy, muy arriba, aunque sea ponete un mantra, para que vos estés con un mantra. Entonces estás en un estado de, bueno, estoy mantralizando, no estoy pensando cosas que me hacen mal, sino estoy con un mantra. Y eso sería por ahí una forma. Y después, sí, empezar a hacer meditaciones, aunque sean meditaciones guiadas, así todo ese murmullo mental lo empezás como a aplacar, ¿sí? Lo empezás como a reducir, eso es un trabajo que creo que es un camino, en realidad más que un trabajo, es una forma. Y así vas como disminuyendo ese murmullo. Bien, genial. ¿Qué significado tiene el ataque de pánico en el Ayurveda? ¿Cómo se puede cortar el círculo de estar ansioso y de alimentarse en ese estado? Wow, hay un montón de preguntas. Bueno, no me imaginé que iban a haber tantas preguntas. Bueno, genial, vamos a contestar estas preguntas, entonces. A ver, ¿qué significa un ataque de pánico en el Ayurveda? Bueno, en realidad no te voy a contestar desde el Ayurveda, te voy a contestar, bueno, o sí, voy a contestarte. Un ataque de pánico es como un estado en donde esa persona tiene mucho miedo, tiene un miedo extremo, y como básicamente a que va a morir, a un peligro inminente, ¿sí? A un miedo inminente que tiene que ver con, voy, estoy por morirme, y que es totalmente infundado, ¿sí? Que no es real, es totalmente infundado, pero la persona está en ese estado experimentando ese miedo y para esa persona está por morir, ¿sí? Con lo cual es un estado donde hay muchísimo miedo y mucha ansiedad, ¿bien? Así que, para Ayurveda, ese estado podría ser una alteración o un desequilibrio en el Doshavata, que es el Doshavata que más tiende a tener este tipo de pensamientos relacionados con el miedo y que puede, digamos, manifestar un desequilibrio de este tipo, ¿sí? En general puede ser más de un desequilibrio de este Dosh. Bien, ojalá que te haya respondido. ¿Cómo se puede cortar el círculo de estar ansioso y alimentarse en ese estado? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que es un trabajo, bueno, de todos los días, sobre todo si a vos eso te está pasando frecuentemente. Creo que tenés que tener la intención de cortar con esa forma de relacionarte con el alimento. Tenés que intencionarlo. Y fijarte en ese momento que estás comiendo, tratar de estar presente en ese momento y darte cuenta de si estás con ansiedad o si estás comiendo por hambre. Una forma de darte cuenta es que antes de comer, por ejemplo, consumas agua, entonces así te podés llegar a dar cuenta si es hambre o es ansiedad. Bien. Y otra cosa es tratar de, en esos momentos, o sea, tratar de evitar alimentos que te van a generar mayor ansiedad, ¿sí? Sobre todo facturas, panes, alimentos refinados, ¿sí? Que te van a generar mayor ansiedad. Y para la gente acá que tiene muchos signos de agua en su carta natal o que tiene muchos, o que escafa, ¿sí? O que tiene mucha energía de cafa. O sea, en realidad para todos yo les voy a recomendar una alimentación más basada en plantas. Eso va a ayudar al sistema de defensas porque va a ayudar a la digestión y va a ayudar, digamos, al cuerpo humano, en realidad, porque los alimentos de origen vegetal que no son refinados, que no son ultraprocesados, para el cuerpo es más fácil digerirlos, ¿sí? Es más fácil el proceso digestivo y el proceso metabólico posterior. Con lo cual es mucho mejor, no genera acidosis en el cuerpo tampoco y no genera tantos residuos metabólicos como los productos de origen animal y obviamente los refinados, ¿bien? Eso desde entrada. Pero a su vez, los alimentos de origen animal llevan el karma, podríamos decir, y todo lo experimentado a lo largo de su vida, la vida de ese animal, lo va a tener en su cuerpo, ¿sí? Y uno, si es muy sensible, ¿sí? Si tiene mucha agua y es muy sensible, ya de por sí yo creo que las personas que consumen muchos alimentos de origen animal tienen otro carácter, sinceramente yo lo noto y también lo noté en mí cuando yo hice el cambio de alimentación, también noté el cambio a nivel mental emocional. Y no les digo que va a ser un milagro en sus vidas si ustedes no trabajan con la parte mental emocional, no va a ser un milagro, pero sí van a notar el cambio porque el animal también tiene en su cuerpo el karma de todo lo experimentado a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces yo estoy consumiendo eso también. Y obviamente que las personas que somos más sensibles, ¿sí? Que tenemos mucho, por ahí los Vata también y los que tenemos mucho agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Que tenemos esta intuición y esta sensibilidad a ver aquellas energías que por ahí no las podemos ver, pero a sentir más, nos va a afectar, ¿sí? Sépanlo a eso. Bien, a ver, otra pregunta. ¿Alguna técnica aparte de la meditación, algún ejercicio que ayude a identificar nuestros pensamientos y creencias? Observarnos. Yo, por ejemplo, lo que hago es que cada situación que a mí me genera un conflicto, digamos, que a mí me genera una situación de incomodidad en donde yo veo que esa situación, por ejemplo, una escena en donde yo no me siento cómoda con esa escena, no me siento cómoda con lo que está pasando, a mí me genera algo esa situación. Entonces, en el momento va a surgir una emoción, seguramente, va a surgir un pensamiento y una emoción, pero luego ya más tranquila o en ese mismo momento, si yo lo puedo como ir más, digamos, no reaccionar, ¿sí? Si logro no reaccionar, que es lo ideal en realidad, identifico esa forma, ese pensamiento, y empiezo a trabajar en eso. Che, esta persona, ¿qué me está reflejando? O esta situación, ¿qué me está reflejando? Adentro mío, ¿qué me está molestando? ¿Sí? Esa creo que es la forma de trabajar. Después los pranayamas, ¿sí? A través de la respiración, yo lo que estoy haciendo es que entre prana a mi cuerpo, ¿sí? El prana es el primer aire o primer alimento, que también lo observemos a través de los alimentos, por eso es importante fijarnos lo que comemos. A través de los pranayamas, ¿sí? Que son ejercicios de respiración, yo puedo también hacer un espacio, y en donde hay espacio, en una mente donde hay espacio, hay prana, que es esta energía vital, ¿sí? Esta esencia vital. Es como que, en vez de, cuando yo tengo un conflicto, un problema, en vez de acusar al otro y decirle, no, vos me hiciste, ta, 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 es como empezar a ver qué es lo que esa situación o ese otro me reflejó en mí. ¿Qué es lo que me molestó? Porque a otro quizás ni le molesta eso. Pero a mí me molestó. Entonces, ¿por qué me molestó? ¿Por qué me afectó? ¿Qué pasó ahí? Y empezar ahí es como a desilvanar, a desilvanar, porque encima la energía está re dispuesta para que podamos sacar a la luz aquello que está en sombra. Así que es como que habría que aprovecharlo. Es el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Bien. Pasada está el curso. Bueno, el curso está re bueno. Los estoy esperando. A ver, los que quieren hacer el curso, los estoy esperando. Están todos bienvenidos. El curso va a ser desde abril hasta diciembre. Es un curso que tiene tres niveles. Este año va a ser el primer nivel. El año que viene va a ser el segundo. Y el tercer año va a ser el tercer nivel. Así que nos vamos a ver tres años aprendiendo Ayurveda con todo. Pero no solo Ayurveda, ¿sí? O sea, es desde la Ayurveda ir hacia adentro. ¿Sí? Esta es la idea, por lo menos, del primer nivel. Desde la Ayurveda, desde todo lo que van a aprender de Ayurveda, ir hacia adentro. Esa información valiosísima para adentro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo soy médica, ¿no? Y hago medicina Ayurveda y además hice una maestría en nutrición y sigo estudiando, ¿bien? Y me gusta estudiar bastante. Y yo cada vez me doy cuenta que el lugar donde más ayudo al otro no es solo por mi conocimiento médico o Ayurvédico o de la nutrición. Mi lugar donde más ayudo es por el conocimiento de mí misma. Es por el conocimiento y mi propia evolución. ¿Bien? Si yo no crezco adentro mío, yo no puedo ayudar al otro. Si yo no sano partes mías, yo no puedo ayudar a sanar al otro. Entonces, la idea del curso es ir hacia adentro. Desde la Ayurveda, desde la información de la Ayurveda y la nutrición, que son dos temas que a mí me apasionan, desde ahí, ir hacia adentro. ¿Sí? Esa es como la idea de este curso para poder ayudar a un otro en un futuro. ¿Sí? Pero siempre, como primero, pongo el ojo en mí. ¿Bien? Así que los que quieran el curso o me mandas tu mail y yo te paso información del curso y ya te digo, anotate. Anotate que va a estar bueno. ¿Sí? El curso tiene clases pregrabadas. Es un campus virtual. Ya tiene clases pregrabadas. Es una clase por semana. Además, tenemos también PDFs. ¿Bien? Hay escrito y hay clase con video. Y a su vez, dos veces por mes, tenemos encuentros mensuales para sacarnos dudas, para conocernos, para que haya una interacción un poco más amena entre los alumnos y yo. ¿Sí? Y entre los alumnos en sí también para que se vayan conociendo. Bien. ¿Qué recomendaciones para mi segundo día vegano? ¿Lo puedo frenar al pensamiento que aparece si lo reconozco? Claro. Cuando lo reconoces, un... Wow. Estoy dándome cuenta que este tema es más interesante y les está gustando bastante. Yo les cuento desde lo que yo hago conmigo. ¿Bien? No lo saqué de ningún libro, pero les cuento lo que yo hago conmigo. Cuando yo me doy cuenta, yo en general me doy cuenta de que estoy... de que mi mente está ahí tiki, 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 porque yo me empiezo a sentir mal. Entonces, upa, me estoy sintiendo mal. Entonces ahí me doy cuenta. Ah, me estoy sintiendo mal porque estoy pensando esto. ¿Y por qué estoy pensando esto? ¿Bien? Ta, 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 ta. Y lo que últimamente me pasa es que me conecto con mi ser superior, que es como que ve la situación desde más arriba. Mi ser superior tiene una sabiduría y cada ser superior en realidad tiene una sabiduría mucho más elevada. Entonces, conectándome con mi ser superior, yo logro entender un poco más la situación. quizás el pensamiento vuelve, eso quiero decírselo. Porque nosotros vamos dejando huellas que en Ayurveda se llama Sankara, eso. Me río porque es genial. Nosotros vamos dejando huellas de pensamiento, ¿sí? Es como que nuestra forma de pensar ya marcó el camino, ¿sí? Nuestro cerebro ya sabe por dónde tiene que ir. ¿Por dónde va? Trick. Acá va, acá. En este cerebro se empieza así. Entonces ya está marcadita la huella. Entonces cada vez que pasa algo parecido, algo similar, ¡pumba! Ahí caemos en esa huella, en esa forma de pensar. Algunos caerán con el látigo, algunos caerán, bueno, en la que caigan, ¿sí? En la complacencia hay miles. Hay un montón y son todas muy buenas en realidad y lo interesante es poder darse cuenta y reírse un poquito. Entonces van a seguir cayendo ahí, pero bueno, por lo menos un ser superior es como que les va a dar una visión un poco más global de la situación y está re bueno poder conectar con su ser superior como más de todos los días. Yo, la verdad, conecto casi todos los días. Esto me empezó a pasar ahora, es algo nuevo para mí y es una forma. Otra forma que yo tengo es sacar la emoción, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta, sobre todo, yo soy pita, ¿bien? Soy sagitariana. Según la carta de Vista, soy escorpiana, pero bueno, yo me siento muy sagitariana y tengo mi luna en Aries, ¿bien? Así que soy mucho fuego, ¿bien? Con lo cual, yo tiendo a enojarme, ¿sí? Esto también me da risa, pero es la verdad. Entonces tiendo a enojarme. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy enojada, ¿sí? Que hay una situación que me enojó o hay alguien que me siento enojado con una persona, ¿bien? Entonces, yo ya sé, porque ya elegí, ya hice esta elección de que yo no quiero vivir con enojo, ni quiero vivir con miedo, ni quiero vivir con resentimiento, ni con bronca, no quiero vivir desde ese lugar y no quiero generar relaciones desde ese lugar tampoco. Entonces, como yo ya tomé esa decisión, cuando me encuentro que estoy enojada o que tengo una emoción, la que sea, lo que suelo hacer es esta técnica que les voy a enseñar que tampoco la leí en ningún libro, pero es lo que a mí me está dando resultado y que quizás a alguno le puede llegar a servir, que es que yo visualizo a la persona con la que estoy enojada, por ejemplo, lo visualizo o la visualizo y empiezo a decir todo lo que no le voy a decir, ¿sí? Porque ya me di cuenta por suerte que no hace falta decir cosas a veces a otras personas, ¿sí? Porque podemos herir y podemos lastimar y además después nos podemos arrepentir de lo que decimos, sobre todo cuando estamos en una emoción, cuando estamos enojados, ¿sí? Porque la verdad es que podemos lastimar, ¿sí? Podemos lastimar y sobre todo nos vamos a lastimar a nosotros mismos. Después de decir un montón de cosas nos vamos a lastimar. Entonces lo que yo hago es visualizar, visualizo y taca, 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 digo todo lo que tengo que decir o lo que siento y luego me pongo a meditar y cuando medito o digamos generalmente esa persona va a aparecer en la meditación, no es que lo intención o va a aparecer seguramente, entonces cuando aparece yo ya lo veo desde otra manera porque ya di espacio, saqué la emoción, entonces al sacar la emoción ahora hay espacio ahora hay espacio para ver al otro como un ser se trabó, bueno, para ver al otro como un ser que está viviendo la experiencia de la vida de la misma manera que yo, ¿sí? que ese ser está viviendo su experiencia de estar vivo y yo estoy viviendo mi experiencia de estar vivo y tenemos los mismos al mirarlo a los ojos en ese espacio que se genera en la meditación que es un espacio real en realidad es un espacio real realmente estás conectado con el otro ves a través si lo mirás si lográs intencionarlo y lográs verlo en los ojos vas a ver todos sus dolores vas a ver su herida y te vas a dar cuenta que que algo que dice parece confusión ¿sí? confusión que hay una confusión en realidad si hay una confusión hay una fusión porque el problema es el mismo el tuyo y el del otro y entonces te vas a dar cuenta de que hay unión en ese espacio entre vos y esa persona que tenés un conflicto hay unión porque la unión tiene que ver con que esa escena de esa película se te presentó a vos de esa forma para que vos puedas justamente sanar e integrar esas cosas que tenés en sombra con lo cual hay unión y te das cuenta que el otro en realidad no te hizo nada sino que simplemente hace lo que puede desde el lugar en donde está y ve sus miedos ve su herida así que ese ejercicio para mí está re bueno es lo que yo estoy haciendo ya les repito yo no lo leí en ningún libro es lo que a mí me nace pero bueno si alguno tiene otra técnica la puede compartir qué recomendaciones para mi segundo día vegano seguí siendo vegana qué recomendaciones querés ya está no pongas más mente donde ya hay elección hay elección seguí para allá ya está te va a ir bien nada más toma B12 ¿sí? suplementate bien buenísimo gracias gracias la manada de elefantes le dice mi profe de yoga a los pensamientos está bueno está bueno lo que ayuda es la introspección claro observarse auto observarse bueno muchas gracias gracias es lo mismo que postula kundalini yoga la verdad que no tengo ni idea lo que postula kundalini yoga pero puede ser ¿cómo trabajas la intuición? bueno también son cosas que en realidad chicos yo no leí de ningún lado no es que me hice el curso de trabajar la intuición trabajemos juntos la intuición o sea yo les voy a decir cosas que a mí me funcionan y que ustedes pueden ver si les funciona quizás les funcionan o quizás no yo trabajo la intuición primero todos los días cuando atiendo un paciente ¿sí? porque cuando yo atiendo un paciente pasan diferentes cosas en relación a lo que yo voy sintiendo con ese paciente a lo que ese paciente me dice y a lo que no me dice a través de palabras pero que me lo está diciendo a través del cuerpo así que yo trabajo mucho la intuición todos los días cuando atiendo un paciente ¿sí? eso de por sí es la forma en la que naturalmente y espontáneamente surge que es mi forma de trabajar es a través de la de la intuición ¿sí? a través de lo que yo voy sintiendo que al otro en realidad le pasa bien eso por un lado por el otro lado cuando yo siento algo ¿sí? cuando yo siento algo y que tengo dudas ¿será pensamiento? ¿será? miren les voy a contar una les voy a contar una que fue muy grosa cuando yo estaba en Francia no este año o sea el primer año que yo estuve en Francia viviendo cuando yo dije bueno me voy a ir a Argentina unos meses a ver qué onda y después vuelvo pero me voy a dejar la ropa la ropa de invierno acá me voy a dejar me dejé de todo o sea me dejé los aceites esenciales los perfumes me dejé la ropa de invierno me dejé de todo o sea mitad de mi casa estaba en Francia y mitad de mi casa estaba en Argentina bueno y yo tuve yo tuve acá la corazonada de Flor llévate todo Flor llévate todo y dije no 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 puede ser no me puedo llevar todo porque acá está mi novio también o sea no 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 me puedo llevar todo pero yo tuve la la corazonada ¿no? y hasta soní dos veces con aviones que no llegaban bien y yo flayando uy no tendré un accidente en el avión ¿no? bueno y después pasó lo que pasó yo estuve al final en Argentina nueve meses ¿sí? confinada y bueno nada sin ropa sin perfume sin nada fue un flash este bueno nada sin novio bueno pasó lo que tenía que pasar pero digo eso fue una re re chan ey vamos Flor llévate todo bueno y después a mí lo que voy sintiendo en realidad lo lo intento corroborar ¿sí? entonces cuando yo siento algo esto me olfatea raro después trato de corroborarlo corroborar corroborarlo corroborarlo trato de corroborarlo y luego salta la ficha como decimos nosotros ¿no? salta la ficha las cosas siempre caen por su propio peso así que ahí es cuando te das cuenta che esto al final era como yo pensaba era como lo sentía en realidad también puede ser ay no esto no me gusta este puede ser de acá también y eso seguramente que no lo vas a poder corroborar porque en realidad no es verdad pero lo que es de acá sí lo vas a corroborar entonces te vas más o menos guiando a través de eso ¿sí? al principio corroborando y bueno al principio y siempre yo creo que vas como corroborando claro otra persona dice escucho mi cuerpo y como me siento y normalmente no me equivoco esa también es muy buena esa también es muy buena darse cuenta porque el cuerpo es re sabio entonces el cuerpo enseguida si no le gusta donde está va a haber tensión va a haber tensión va a haber si no le gusta donde está tensión va a haber si le gusta donde está el cuerpo está relajado si no le gusta donde está el cuerpo está tenso así que el cuerpo es muy muy buena acá luna en piscis vamos vamos piscis bueno yo empecé a estudiar astrología védica hay alguien que me está preguntando por astrología védica después si querés escribime y te paso el dato del curso que yo estoy haciendo que empezó este sábado bueno quieren que vayamos con no sé ni qué hora es pero no me quiero colgar mucho hay alguien que me pregunta por dónde puedo empezar a cortar con la necesidad imperiosa del dulce azúcar yo tengo bastante desgaste mental muchas gracias por tu explicación bueno entonces quizás ese desgaste mental no te va a ayudar para nada digamos el azúcar y el dulce digamos no te va a ayudar o sea siempre estamos hablando de un dulce y un azúcar refinado de mala calidad procesados ultra procesados salinas blancas me estoy refiriendo a eso si el dulce de una banana todo bien pero este tipo de dulces es como que hace un círculo vicioso si yo por ejemplo no sé dormí mal no dormí bien entonces ya empecé el día un poco cruzada porque empiezo a tomar malas decisiones y parte de esas malas decisiones que voy a empezar a tomar vas a tener que ver con lo que decido alimentarme y seguramente voy a alimentarme con o voy a intentar alimentarme o es como que voy a elegir alimentarme con alimentos que no están buenos si y entonces esos alimentos que no están buenos a su vez me van a generar un desgaste energético que va a hacer que yo tampoco pueda seguir durmiendo bien y que esté toda cansada y que no pueda dormir y que esté toda ansiosa y eso es como un círculo si entonces yo siempre digo en realidad si vos querés cortar con un alimento lo mejor es no comprarlo no vayas es como vos tenés que entender que si vos sentís que sos una adicta al azúcar o a esos alimentos que no te nutren en realidad es como que vos tenés que entender que sos como adicta no entonces un adicto a la cocaína no le vamos a decir anda y juntate con los amigos de la cuadra con los que tomás cocaína todos los días vas a tratar de separarlo de ese vínculo de esa relación porque si no va a estar re complicado para esa persona dejar de tomar y con las harinas y con los dulces que no nos hacen bien para mí es la mejor forma y bueno hay que dejar de comprarlo o sea no te cruces hasta la panadería porque vos ya sabés que si te cruzas hasta la panadería y te vas a comprar algo bien y no vayas al supermercado ¿por qué? porque cada vez que vas al supermercado pasás por la góndola de las cosas dulces y te compras algo entonces esa creo que es la mejor forma para eliminar este tipo de alimentos bien bueno a mí también me pasó que cuando comencé a transitar el veganismo sentí muchos cambios a nivel mental y espiritual lo físico también podría resumirlo en que comencé a ver todo con más claridad claro sí, sí, sí se empieza a realmente limpiar el cuerpo va a quedar grabado este video el año que viene va a seguir el primer año en la página sí esto ya es escuela yo ya lo estoy visualizando ya es escuela yurvédica y ya hay lugar y todo pero no lo voy a decir porque está todo acá cuando esté plasmado lo digo yo quiero hacer el curso bueno, los que quieran hacer el curso me escriben y les paso la info y comenzamos porque ya, 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 ya no hay más tiempo no le den acá la croqueta lo sienten anótense es una formación bien, bien, bien ¿cómo conecto con mi ser superior? no sé ahí ya no sé no sé cómo decirte yo conecto yo como que me veo estoy mal por algo que pensé y estoy ahí enroscada en el pensamiento ¿no? estoy ahí ¿no? y de repente me veo me observo y me digo ¿qué me pasa? ¿por qué estoy así? ah, porque estoy pensando en esto es como freno ahí y digo pero ¿qué onda? ¿de dónde salió eso? ¿y de dónde vos estás creyendo que eso es así? ta, ta ser superior ahí sale ahí automático no sé cómo decirlo ojalá vos revisate vos revisate y vas a conectar yo no sé cómo no es que yo lo llamo che, ser superior por favor ven y ayudarme a mí me nace así a vos te pueden hacer de otra forma y como ya te dije no es que yo lo aprendí en un libro que tomé un curso cómo conectar con el ser superior no, no sabría cómo decirte o sea lo único que yo hago es me veo en mi vida en un pensamiento que me está haciendo mal me doy cuenta porque no me siento bien y ahí conecto ¿bien? sí, pero me enojo estoy trabajando en eso estoy trabajando mucho en eso porque yo tomé una decisión desde el año pasado tomé varias decisiones y vengo tomando wow altas decisiones entonces bueno cuando uno toma una decisión hay algo muy interesante no sé si lo conocen a José Luis Parice pero él explica muy bien esto de crear la realidad que uno quiere y bueno y José Luis Parice explica que cuando uno toma una decisión y lo dice se lo está pidiendo al universo y el universo lo va lo va a ayudar a que digamos a que esa realidad se cumpla entonces cuando yo digo uy quiero esto y al final digo ay no al final no lo quiero porque no yo esperaba que sea de esta forma o que esto me traiga la felicidad por ejemplo entonces el universo es como que se te pone un poco en contra no es que no sé está bueno que lo vean de él como lo explica pero es como que se te pone un poco en contra porque vos no hiciste caso a tu palabra entonces le pediste a los dioses le pediste al universo algo y al final ahora lo tenés si no lo querés bien y él lo explica muy bien en unos videos que les recomiendo que vean de la historia oculta de Lucifer es ideal para este momento mírense ese video ideal 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 para lo que está sucediendo así que y ahí él explica esto que que yo intento explicarles bien escorpio y luna en aries ay mamá mía te entiendo bien claro es como un oponopono lo que yo hago ahí está es como un oponopono ahí está sería un oponopono y si no es un problema con un otro bueno escribir sacar la emoción sacar la emoción es re importante yo creo que en un audio en un video lo dije conté esto de cosas que yo traigo de mi vida de vidas pasadas y ahí es cuando yo realmente tomé conciencia de que si vos no sanás algo de esta vida te lo vas a llevar a la otra te lo llevas a la otra y el tema es que vas a empezar a actuar quizás incongruentemente o sea para que te vayas a dar un problema no sanado en esta o sea en realidad no tiene lógica tomé conciencia de eso realmente así que por eso me parece que es re importante que sanemos y además por el momento en el que estamos en este momento en la tierra estamos pasando por un momento vamos a pasar por un momento muy muy importante y estamos pasando por un momento muy importante y la verdad que se nos están dando todas las posibilidades para que para que empecemos de verdad con cambios profundos y los cambios profundos no es solamente ser vegana en realidad si vos ya cambiás tu alimentación ya estás trabajando con vos seguro porque estás trabajando todas tus creencias si si vos decís che al final no sé si como tan bien estás trabajando tus creencias con lo cual ya vas por bien por un buen camino por eso creo que que mirar la alimentación es una de las mejores maneras de trabajar en uno mismo pero igual no quedarnos ahí si yo soy vegana ya está no 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 ahora yo ya sané todo con mi mamá ya está ya está somos ya está todo sano bien como siempre creo que es un camino que va así en espiral en espiral en espiral en espiral en espiral en espiral como que si nosotros apenas decimos ya está ahí te viene y a ver si está a ver si esto ya está resuelto como vos crees ¿no? y esto creo que es lo lindo de de la experiencia de estar vivos así que bueno a ver quieren que les hable un poquito no sé ni qué hora es a ver voy a mirar qué hora es ah ya son las 11 aquí a ver bueno una paciente gracias es y la miel cuánta como azúcar ¿cuándo es el curso? el curso ya está empezando así que ya escribime para poder anotarte porque este mes es el último mes que dejo anotarse a la gente así que si querés hacer el curso ya escribime ya 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 eh aguante la escuela ayurvédica vamos vamos a la escuela ayurvédica y además no quiero no quiero adelantar nada no quiero adelantar nada pero no solo va a ser ayurvédica no quiero adelantarlo porque hasta que no suceda no voy a adelantarlo pero no solo va a ser ayurvédica eso ahí se las dejé picando eh bueno vamos con el a ver ah bueno para la gente que quiere atenderse conmigo o cursos déjenme su en mensajes sus mails y díganme que quieren curso atención y ahí ahí lo vemos ¿sí? sede en Neuquén obvio Mariana sede en Neuquén vos que pensás que yo estoy pensando en otro lugar yo estoy pensando en Neuquén Mariana ay 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 bueno bien bueno gente se hizo retarde ya son las 11 con respecto a las defensas mente emoción la primera pata que es lo que más hablamos segunda pata nutrición ¿sí? ¿por qué? porque lo que yo digamos el 80% del sistema de defensas está en el tubo digestivo bien y el tubo digestivo digamos lógicamente va a estar en el tubo digestivo porque todo lo que ingresa a nuestro cuerpo a través del tubo a través de la alimentación cualquier cosita digamos tóxicos bacterias virus patógenos externos el sistema de defensas va a estar ahí para atacar ¿bien? por eso está el 80% ahí y a su vez porque nosotros tenemos algo que se llama microbioma ¿sí? que son muchísimas bacterias y muchísimos virus y muchísimos hongos que tenemos ahí que forman nuestro microbioma que de hecho tenemos más bichitos que células que hoy se sabe que esos bichitos hasta inclusive pueden influir en nuestros pensamientos y esos bichitos van a ser dependiente de lo que nosotros comamos ¿sí? básicamente fermentativos o putrefactivos fermentativos son aquellos que se alimentan de alimentos de origen vegetal putrefactivos de alimentos de origen animal ¿bien? entonces nosotros tenemos que tirarnos para este lado fermentativos cuanto más vegetal comamos mejor va a ser nuestra flora ¿sí? mejor va a ser nuestro microbioma va a ser un microbioma más para no enfermarnos ¿sí? menos tóxicos yo como menos alimentos refinados menos alimentos de origen animal mi microbioma va a ser así de fuerte yo no me voy a tener que preocupar por si me enfermo si me agarro un refrío o qué sé yo ¿bien? yo voy a estar fuerte si me llego a agarrar un refrío mi sistema de defensas va a dar frente a ese refrío y va a estar todo bien no voy a tener necesidades de oxígeno necesidades de internación necesidades de pasarla mal ¿bien? pero todo depende de ese sistema de defensas lo que pienso y la emoción lo que como es la otra parte muy importante que da el sistema de defensas y en grandes rasgos tiene que ver con eso para aumentar el sistema de defensas también están los fermentos ¿sí? que son los pre y probióticos fermentos son pre y probióticos básicamente es la comida de las bacterias estas buenas y las bacterias en sí son pre y probióticos dentro de los cuales tenemos al kefir al kimchi al chucrú al miso al tempeh ¿bien? a los germinados entonces comer un poquito de alimentos pre y probióticos también está bueno ¿sí? si podemos consumir todos los días algún alimento pre y probiótico yo por ejemplo en este momento lo que más estoy consumiendo son de alimentos pre y probióticos ahora me conseguí kefir pero no tenía hasta hace poco así que ahora estoy consumiendo kefir pero si no consumo germinados ¿sí? y los germinados son alimentos pre y probióticos y a su vez cuando yo estoy poniendo en remojo legumbres semillas frutos secos y cereales como el arroz lo que estoy haciendo es que ese alimento que tiene esa cutícula esa cáscara que es muy muy durita y que cuando yo la consuma me va a interrumpir el proceso de absorción de algunos nutrientes lo que yo estoy haciendo es que eso se se degrade ¿sí? que ese ácido fítico no esté entonces no me impida la absorción de algunos nutrientes con lo cual lo estoy fermentando ¿bien? entonces todo eso son fermentos también lo que pasa es que al cocinar obviamente estoy matando ciertas propiedades yo lo estoy cocinando pero por ejemplo cuando me hago un queso vegano también estoy consumiendo fermentos ¿sí? entonces ese tipo de alimentos me van a ayudar en mi microbioma en todo ese conjunto de bichitos que yo tengo que hacen que que actúan digamos en conjunto con el sistema de defensas y hacen que yo esté fuerte ¿bien? con lo cual esto de esterilizar todo y alcohol en gel por todos lados es una ridiculez porque en realidad nosotros estamos rodeados de microbiomas de bichitos y por más que realmente le hagamos la guerra a los bichitos nunca vamos a poder ¿no? no vamos a poder esterilizar el planeta digamos no no se va a poder ¿sí? y además están están en nosotros mismos y nosotros necesitamos de ellos con lo cual es absurdo esterilizar ¿bien? todo absolutamente todo y estar esterilizando así como un loco ¿bien? esto nosotros los médicos ya lo sabemos ¿sí? nosotros sabemos que el ambiente es todo no el bicho hubo una época en la digamos en el estudio de las ciencias y de la salud donde se creía que el bicho era todo ¿sí? que el patógeno era todo o sea la bacteria el virus ¿se sabía o se creía en ese momento que era todo? ¿qué quiere decir que era todo? y tengo ese bicho ya está me muero ¿no? voy a tener una enfermedad horrible la voy a pasar re mal hoy se sabe hoy y hace ya bastantes años atrás ya se sabe estamos en un nuevo paradigma podríamos decir en que el bicho no lo es todo o sea depende del ambiente depende del huésped el bicho no lo es todo ¿bien? eso grábenselo porque ahora parece que volvimos a la época en donde el bicho lo era todo pero en realidad nosotros como profesionales de la salud sabemos que el bicho no lo es todo sabemos que va a depender del huésped ¿sí? por eso el sistema de defensas es re y re contra importante porque eso va a depender de si yo estoy en contacto con ese bichito y no me pasa nada estoy en contacto con ese bichito y tengo una enfermedad leve o estoy en contacto con ese bichito y tengo una enfermedad grave entonces va a depender mucho del huésped ¿sí? de mí en cómo yo mejoro mi sistema de defensas pensamiento emoción y alimentación y básicamente alimentación basada en plantas ¿sí? sí, sí, sí alimentación basada en plantas sin refinados y más en plantas mejor y fermentos ¿bien? y que la digestión sea buena si mi digestión es muy mala ahí está el problema ¿sí? si la digestión es muy mala si yo no tengo una buena digestión no esperen salud ¿bien? o sea la digestión es como el temita más importante para mejorar la salud en general ¿bien? bueno gente gracias 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 a todos los que se conectaron me abro mi centro de yoga en la Uquén si se abre la escuela de Ayurveda ya nunca se sabe no se sabe veremos veremos qué sucede bien vamos con la cena Uquén tú puedes Flor tengamos un profeta en su tierra sí Flor está de paso acá Flor está de paso quédense tranquilos yo no no me veo acá por mucho tiempo me veo momentáneamente bueno gente hermosa el viernes hablando desde la mente sí acá que está Lara Berrio Berrio perdón conectada de paso de paso ya les comento que este viernes vamos a estar desde su Instagram hablando un poquito de la mente de la Ayurveda así que a los que les copó un poco el tema que estuve hablando de la mente ahí que al final dije no sé si les va a gustar pero que al final gustó vamos a estar en el Instagram de ella hablando este viernes no sé si es a las 12 Argentina o a las 14 todavía no lo definimos pero lo vamos a definir en breve esta semanita así que cuando definamos la hora les comentamos bueno muchas muchas gracias a todos los que estuvieron ahí el viernes este viernes gracias a todos los que estuvieron ahí si les gustó pueden compartir bueno los que quieren info me escriben ya saben y les dejo un beso enorme muchas gracias muchas 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 gracias y que anden muy muy bien chau chau